nota de duelo la familia de católica radio las empresas auxiliares y todo el personal de católica radio lamenta la pérdida de quien en vida fuera eliseo borrero eliseo borrero fue una de las primeras voces de nuestros inicios en en eucam y eucfm nuestras oraciones y condolencias están para cada uno de sus seres queridos y sus familiares concédele señor el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua amén